En los años 60 había realmente un auge importante de lo que era el pensamiento de izquierda. Entonces, ¿los intelectuales se alejaron de la izquierda? ¿Se fueron? No, no, no. Uno de los factores que contribuyó al debilitamiento de la izquierda fue también la represión selectiva. De acuerdo. Muchos cuadros importantes fueron eliminados. El movimiento político de izquierda en República Dominicana creció en los años 60. Se desarrolló extraordinariamente a partir de 1965 con la Revolución de Abril y reunió a su alrededor a un número significativo de intelectuales. Esos intelectuales, muchos de ellos formados en el exterior, se integraron como parte de los pensadores de la política en República Dominicana y fortalecían a los comités centrales, a los comités ejecutivos, los comités políticos o los buro políticos de los partidos y movimientos de izquierda en el país. Uno de ellos es César Pérez, que fue miembro del comité ejecutivo cercano al comité central y al buro político del Partido Comunista Dominicano. César Pérez es sociólogo, se formó en Italia y además es urbanista. Su actividad intelectual la ha desarrollado en los últimos 20 años alrededor del tema urbanístico de la República Dominicana. 40 años, corrección recibida y agradecida. Muchas gracias César por aceptar esta conversación. Me interesa conocer tu reflexión, sabemos que hay una distancia entre aquella militancia de los años 70 y 80 y 90 y el mundo que vivimos hoy, todos esos cambios que se registraron. Pero visto desde lejos, ¿cuáles son los mayores errores cometidos por el movimiento de izquierda de República Dominicana que no les permitió masificar sus posiciones políticas? Muchas gracias Fausto. Yo he visto algunas de los entrevistados en este programa, no en el programa, en este programa de... La ronda de programas. Exacto. En este programa de invitados. Sí. Y como tú dices, muchos de ellos insisten en lo que entienden fueron errores de la izquierda, también insisten en lo que fueron aciertos, a lo que fueron aporte importante a la sociedad dominicana, al sistema político dominicano. Y realmente sobre esos aciertos y sobre esos errores me parece que he estado reflexionando y en ese sentido haré esta intervención a la cual tú me traes. Sí. Bueno, yo creo que el pensamiento de izquierda en la República Dominicana no puede verse, o mejor dicho, la izquierda dominicana no puede verse solamente como esas actividades de grupos organizados que conformaron la izquierda, sino que la izquierda produjo pensamiento, produjo ideas importantes en todo lo que ha sido el devenir de la sociedad dominicana en los últimos 50 años. E incluso mucho antes de eso ya había gente de izquierda que produjo pensamiento importante. Yo creo que a eso no se le ha hecho el tributo que se merece José Cordero Michel. José Cordero Michel escribió el libro desde la perspectiva de izquierda sobre el régimen de Trujillo que yo entiendo más importante de ese momento, de ese momento de lucha contra el trujillismo. Fue un libro realmente interesante e ilustrador de la realidad política que vivía la sociedad dominicana en ese momento, desde una perspectiva de izquierda. ¿Cuál era el título del libro de José Cordero Michel? Yo creo que era un análisis sobre la realidad política y económica del país, pero no me recuerdo bien el título, ¿no? Creo que era un informe sobre la realidad política y social, política y económica de la sociedad dominicana durante ese momento de la dictadura de Trujillo. También yo creo que ese libro, ese libro más, es un folleto que escribió José Israel Cuello, que se llamó, que fue la justificación del partido comunista dominicano del PSD a la condena a la intervención en Praga, en Checoslovaquia. Checoslovaquia. Ese es un folleto muy importante, yo ando buscándolo, ojalá que José, si lo tiene, me lo pueda prestar para yo fotocopiarlo. Era una condena del partido comunista dominicano a la intervención militar rusa en Checoslovaquia. Muy interesante. Yo creo que ese más, otra importancia del papel de la izquierda en la producción de pensamiento fue, por ejemplo, cuando se comienza el debate a la raíz de la dictadura, del final de la dictadura, el debate sobre el tema haitiano, el debate sobre la historia dominicana, en la cual se destacan Chito Enrique, desde una posición de izquierda, Hugo Tolentino, varios pensadores, historiadores, que le dieron un giro a la historiografía dominicana, y desde una perspectiva de izquierda, que luego lo siguieron otros pensadores, también de izquierda, como fue Roberto Casá, en primer lugar, luego varios, José Rubén Silié, varios, no me recuerdo ahora. O sea que, e incluso el pensamiento de izquierda... Ahí estuvo Báez Éveres, estuvo... Ah, bueno, José, pero ya no era historiador, Carlos Julio... No Carlos Julio, su hermano. No, su hermano no era, no era, era pensador, era sociólogo, yo era sociólogo que se interesó del tema migratorio, pero no era historiador. Y, en ese momento, de Fran, Fran Báez, Fran Báez, ahí estaba Fran Báez, en ese momento había muchas intelectuales de izquierda importantes, Wilfredo Lozano, Ramonín Abrea, Rafael Camilo, Rafael Camilo, muchos de esos que tenían una perspectiva, Rubén Silier, tenía una perspectiva de Carlos Dórez, una perspectiva de análisis desde el punto de vista de izquierda, y por momento, yo creo que el pensamiento de izquierda llegó a situarse, si no igual, si no superior, por lo menos igual, a todo lo que era la producción de pensadores sociales en los años 60. En los años 60, había realmente un auge, importante de lo que era el pensamiento de izquierda. Ya luego, está todo lo que es todo el movimiento de izquierda organizado, como son los del 14 de junio, la línea roja del 14 de junio, el MPD, el PSD, y muchos otros grupos que, con su accionar, impactaron en el sistema político dominicano. ¿No incluye al Partido Socialista Popular, el PSP, que fue de donde nació el Partido Comunista Dominicano? Sí, exacto. Claro, el PSP, que también fueron gente que contribuyeron al pensamiento, a las perspectivas del análisis desde la izquierda, por ejemplo, los hermanos de Cudrey, que siguieron con todos los temas. Juan y Feliz Servio. Exacto, que fueron historiadores, que fueron ambientalistas importantes, por lo cual, no podemos reducir a la izquierda a estos grupos que hoy lloran sus frustraciones, ¿no? Sino que incluso muchos de esos grupos tuvieron publicaciones importantes. Ahí está el caso de Fidelio Despradel, que ha aportado al pensamiento, o sea que... Fafa Tavera, pero Fafa quizá no tanto, quizá no tanto, porque Fafa yo lo ubicaría más en el grupo de esos dirigentes de izquierda, de la izquierda organizada. Ya, ya. Entonces, quiero saber tu perspectiva sobre los errores políticos que impidieron que la izquierda tuviera algún éxito, aún en los 12 años de Balaguer con la represión y posteriormente con la llegada del PRD al poder en el proceso democrático. Mira, en la llegada... la izquierda quedó atrapada desde el inicio en esa disputa sino-soviética, o sea, de los chinos y de los soviéticos. Quedó atrapada gran parte de esa izquierda. Al PSD se le dice que fue pro-soviético, pero el PSD nunca fue pro-soviético. El PSD sí tuvo el acierto de insertarse en todo el movimiento y tenía relaciones muy importantes con la Unión Soviética. Siempre se le consideró pro-ruso. Pro-ruso, pero nosotros no éramos pro-rusos. Nosotros no éramos pro-rusos y no éramos bien tratados por los rusos. Yo personalmente estuve muchas veces en la Unión Soviética y no éramos muy bien tratados. O sea, yo tengo esa experiencia. en ocasiones y eso lo admitió Narciso Isaconda en una conversación que tuve con él. Dice, reproducían hasta los editoriales del periódico Pravda, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Que se repetían. Se repetían en Hablan los Comunistas, por ejemplo. Sí, claro. Eso sí. O sea, eso era de aquí para allá muy bien, pero de allá para acá no. Fíjate, en Pravda y en ninguna publicación soviética soviética se podía se podía escribir cosas que si no eran del régimen o si no eran del sistema. Un caso muy curioso, Eric Hockbaum, que tú lo conoces. Claro, claro. Que tú lo conoces. Eric Hockbaum fue miembro del Partido Comunista británico. Por muchos años miembro, diríamos así, sentimental y activo del Partido Comunista italiano. Y la historiografía a la que pertenece Hockbaum es de izquierda definitivamente y es de la gente que más ha producido. Sin embargo, a Hockbaum no le reprodujeron ni un solo libro. No le... No le... En la... No editaron... En la Academia de Ciencias Políticas. En la UR no editaron ni un solo libro de Hockbaum. O sea que éramos... Nosotros no éramos pro-soviéticos pero sí teníamos relaciones con los soviéticos. Pero en general con los intelectuales a nivel mundial pasó lo mismo. Claro. Hay que decir, hay que decir, por ejemplo, George Orwell, el autor de 1984, británico, era una persona que en un primer momento estuvo cerca y vinculado con el movimiento socialista. lo mismo que John Reed, por ejemplo, el que escribió los 10 días que convivieron el mundo. Sí. Desde los Estados Unidos estuvo vinculado con el Partido Comunista. Sí, sí. En los Estados Unidos. Sí. Pero siempre eran como situaciones que terminaban con una separación. Sí, pero con John Reed quizás no... No es lo mismo porque John Reed... No, no, porque John Reed tenía una tarja en el Kremlin. O sea, una tarja o sea, de la gente que se fue, me parece, sí, que fue reconocido como intelectual. Intelectual. Pero volviendo al tema nuestro, ¿no? Esa división sino-soviética impactó muy negativamente a todo lo que fue el movimiento de izquierda que enfrentaba el PCD. Pero, por ejemplo, el caso de los dos partidos que mayor presencia tuvieron luego de la guerra de abril de 1965. El movimiento popular dominicano que salió fortalecido de la guerra y el Partido Comunista Dominicano que se transformó del PCP en Partido Comunista Dominicano. Dejando a los viejos, a los viejos, a los Ducudrey, a Pedro Mir y a muchos otros detrás. Nunca se llevaron. Sí, tampoco con el movimiento 14 de junio que no era no era inferior en términos numéricos quizás Pero el 14 de junio sufrió un proceso de debilitamiento por la partida de muchos Sí, sí, sí. Es cierto. Pero, por momento, los tres grandes partidos de izquierda fueron el MPD en términos numéricos el 14 de junio y el PCD. Y el PCD. El PCD, yo pienso que era el que más impacto y más influencia tenía en la sociedad dominicana, vamos a decir, en las instituciones del Estado, en la universidad, porque tenía un grupo de intelectuales y de personas y además hay que decir que el periódico de mayor influencia y presencia y de mayor regularidad en la izquierda de República Dominicana era el periódico Hablan los Comunistas y luego tuvimos una revista que había que leerlo además y luego tuvimos una revista muy importante Impacto Socialista Impacto Socialista muy pero muy importante en lo que era Pero esa revista se dedicó fundamentalmente al cuestionamiento de la inversión extranjera en República No, no, pero digo era como el centro Claro, porque ese era el debate el centro del debate era la inversión el centro del debate que había en el país era alrededor de la Golfanhueste Golfanhueste la Rosario La Rosario y el PCD con la revista era, yo diría la tribuna más importante en el combate a eso o sea, era una referencia la revista era una referencia pero también tenía muchos articulistas tenía articulistas había temas sobre la cultura temas sobre cine temas sobre política internacional yo era Zuliza no era de lo que Zuliza y yo éramos los encargados de esa parte internacional ya publiqué muchos artículos en pero además ustedes tenían una gran influencia porque ustedes eran el único partido junto con Bosch y el PRD y luego el PLD que enviaba estudiantes a formarse en universidades en el ámbito soviético y no solamente eso yo creo que eso les hizo y no solamente eso o sea lo mandábamos y yo pienso que fuimos el partido que tenía mayor cantidad de profesionales egresados y de aquí organizados yo era el encargado de esos profesionales o sea nosotros cuando los profesionales venían graduados teníamos o sea ese organismo llegó a sobrepasar el centenar de personas y el centenar estoy hablando de profesionales de profesionales graduados que venían con idiomas que venían con capacidad pero en minería en minería en geología en hidráulica en hidrohidráulico o sea teníamos un equipo sólido ingeniería de aviación el PSD era sólido o sea y fue sólido e impactó en la sociedad dominicana tuvimos Orlando Martínez con todo el significado de Orlando Martínez en la sociedad dominicana o sea que fuimos muy pero muy impactantes e importantes en la sociedad dominicana pero que pasó que los comunistas y los socialistas dominicanos aunque apoyaron el proceso de reforma agraria fueron elogiados por Balaguer no hicieron el proceso de adaptación a la legalidad para los procesos electorales mira el PSD sí entendió que la vía electoral era la vía posible para llegar al poder a explorar para incidir y hacer política no así los otros partidos en ese debate sobre la necesidad de la reforma y de reformas para avanzar en lo que era construcción de un movimiento socialista importante en ese en eso en ese debate el PSD le ganó la batalla a los otros grupos el 14 de junio al MPD le ganamos la batalla pero que pasa ironía de la historia hay un principio que dice que las revoluciones triunfantes terminan engulléndose e impidiendo la revolución en los lugares que la circundan es el caso de la en el 82 en el 82 fue en 82 sí que los sandinistas asumen en el 79 en el 79 en julio del 79 en el 79 los sandinistas asumen el poder y 19 de julio hay un auge hay un entusiasmo en la izquierda dominicana pretendiendo de que esa era una vía la vía de los sandinistas era una vía y una posibilidad de hacer revolución digamos que la revolución centroamericana porque estaba también en el Salvador en el Salvador que estaba con el farabundo Martín exacto eran procesos que dominicanos se fueron a pelear en aquellos lugares el PCD perdió militantes en esa guerra varios y en eso esa revolución sandinista motivó que la izquierda se entusiasmase y hizo lo que llamó el frente de izquierda con la finalidad de reproducir un poco aquí lo que había sucedido en Centroamérica en ese frente el PCD jugó un papel importante y por momentos yo era delegado del PCD en ese frente siempre con mis ideas el frente de izquierda el frente de izquierda ese es un frente de izquierda pero el MPD fue parte del acuerdo de Santiago y el PCD se negó para salir de Balaguer a ser parte del acuerdo de Santiago pero vamos a quedarnos ahí porque a donde quiero llegar es lo siguiente el PCD se integra al frente de izquierda pero el PCD poco a poco pierde o sea después de haber derrotado a quienes integraban al frente de izquierda ideológicamente en el debate asumió las posiciones de esos grupos y renunció a toda su política a toda su tradición de empujar las reformas con las cuales coincidían de reforma exacto de empujar las reformas y asumió la posibilidad de la insurrección eso en el 84 en el 84 que fue el momento este culminante de la insurrección bueno insurrección no sino el levantamiento del 84 que un bosque le llamó poblada exacto en ese momento había el auge era tan grande que se creía que la revolución era inminente claro y ahí Fafatavera la revolución inminente y decía que las condiciones estaban dadas para la insurrección algo a lo cual se oponía una parte del partido yo que hay que decir además era en el gobierno del partido revolucionario dominicano exacto muy bien Salvador Jorge Blanco muy bien como presidente de la república mira hubo una parte del PCD que no estaba de acuerdo con esa posición y yo pienso haber sido la parte más beligerante y de ahí hubo el desprendimiento que salimos del PCD porque el PCD adoptó lo que era una posición que antes había derrotado que era la posición insurreccional los mataderos electorales y negarse a la partida que eso es una de las cosas que algunos dirigentes han dicho y me parece que José del Castillo había dicho también dijo que la izquierda no entendió que había sido derrotado en los 65 yo creo que sí lo reconoce todo el mundo lo reconoce Fidelio lo reconoce Fafa lo reconoce Rafael Chaljú Mejía si lo reconoce pero ellos dicen a mí lo que me sorprende es que muchas veces no reconocimos y fue en sus errores lo de ellos lo de ellos porque a veces uno asume uno asume responsabilidad de cosas con las cuales uno no estuvo en desacuerdo por ejemplo yo siempre sostuve de que nosotros salimos de la guerra de la guerra de abril derrotados derrotados si esa fuera mi posición siempre siempre pero y y la y la la reafirmé más mucho más luego de mis estudios fuera y en esas discusiones en esa unión que hubo con el grupo de Fafa con el PSD se hubo un comité central para unir los dos la única persona que se opuso fui yo a eso no se opuso Carlos ni se opuso Rubén porque estaban fuera Carlos Dores y Rubén Silvia exacto entonces realmente ahí comienza todo el proceso ya de desintegración exacto de desimitamiento de toda la izquierda de toda la izquierda vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con César Pérez sobre el movimiento de izquierda de la República Dominicana y las razones por las que no prendió ni adoptó ni tuvo la el apoyo popular para participar en procesos electorales nunca estuvo claro que la izquierda haya renunciado a la revolución violenta en un momento retornamos César pienso que la intervención militar de Estados Unidos y República Dominicana le ofreció una gran oportunidad al movimiento de izquierda de unirse al pueblo y de crecer en el pueblo con ese nacionalismo que se expresó muy claramente y que el pueblo finalmente resultó derrotado a un camaño a la cabeza del movimiento revolucionario luego se inmola con una guerrilla los 12 años de gobierno de Balaguer muy violentos la izquierda nunca encontró el espacio para ponerse de acuerdo y actuó políticamente dividida ¿qué significó digamos desde el punto de vista de la izquierda de adentro la revolución de abril y la intervención militar de los Estados Unidos? mira yo creo que también hay que hacer justicia hacer justicia a las posiciones que tuvo la izquierda en general los años 60 hasta finales de los 70 incluso hasta mediados de los 80 y es que el contexto internacional y sobre todo el contexto aquí en América Latina era el contexto de la insurrección de las guerrillas de la vía militar de la vía armada para la toma del poder y eso la revolución de abril acentúa esa percepción esa concepción de que la vía hacia la toma del poder era la lucha armada y naturalmente eso no lo reduce exclusivamente al foquismo es decir a la lucha armada era la concepción de la lucha armada en la cual ahí el PSD también era partidario de la lucha armada y muchos cuadros del PSD se entrenaron para la lucha armada cosa que yo nunca creí sin embargo lejos de como tú dices aprovechar ese momento de encuentro de la izquierda con el pueblo en la insurrección lejos de eso la izquierda se alejó porque la izquierda no entendió que más que en ningún otro país esa insurrección fallida en términos de que no se tomó el poder significó significó la imposibilidad significó la imposibilidad de esa izquierda de encontrarse con ese pueblo y eso significó la debacle comenzó un proceso lento de deterioro y una cosa es que no produjo idea o sea la izquierda rechazó bastante la idea porque privilegiaba la acción al privilegiar la acción en un contexto que era totalmente desfavorable eso lo conducía realmente a la desvinculación con el proceso a la desvinculación con las masas y hacia el debilitamiento definitivo a eso jugó también la represión ¿qué papel jugaron los intelectuales en la izquierda que no posibilitaron que se entendiera la realidad? primero es que los intelectuales de izquierda eran muy reducidos o sea la presencia de intelectuales en la izquierda de entonces y de ahora fue muy reducida realmente muy reducida y no tuvieron esa fuerza ese impacto de poder reconsiderar de poder reflexionar sobre lo que era lo que era el momento porque muchos mucha gente de izquierda también intelectuales de izquierda murió con el fusil también o sea había esa concepción que envolvía también sectores de izquierda no aquí sino fuera entonces realmente la imposibilidad de poder calibrar ese proceso contribuyó pero como iba diciendo la represión aquí fue sumamente fuerte pero eso no pero ese no fue el motivo la represión nunca fue motivo por la que los intelectuales dejaron de participar en la actividad política entonces los intelectuales se alejaron de la izquierda se fueron no 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 fíjate lo que quiero decir es que uno de los factores que contribuyó al debilitamiento de la izquierda fue también la represión selectiva de acuerdo muchos cuadros importantes fueron eliminados y eso naturalmente juega un papel de debilitamiento del movimiento del movimiento de los partidos de el movimiento en general y también de acercamiento de sectores a la acción de izquierda o sea que jugó un papel importante es decir cuando matan a Miguel cuando matan a Otto Morales cuando matan a Orlando Martínez cuando asesinan a tantos dirigentes de Homero Hernández el propio Camaño muere y una buena parte de los que le acompañaron todo eso genera un temor claro la gente no quiere violencia o la gente no quiere que lo maten las dos cosas pero más que eso la gente no entiende que esa no es la vía pero los sectores de izquierda insistieron en esa vía e incluso algunos insisten en esa vía hoy día o sea no se ha entendido eso pero hay otra cosa importante insistieron en las montañas se quedaron con Manolo y las escarpadas montañas de Quiquei se insistió en eso y naturalmente también nosotros como sociedad teníamos un déficit o sea teníamos un déficit de producción de producción de ideas de producción intelectual recordemos que la izquierda comienza a su accionar después de la muerte de Trujillo pasan esos 30 años y muy poco lo que hay o sea muy poco la referencia muy débil la referencia contrario a otros países donde hay un movimiento y donde hay una intelectualidad que fue importante en el papel de las izquierdas o sea aquí nosotros tuvimos ese handicap tuvimos el handicap de 30 años de dictadura donde no era posible ningún pensamiento aquí por lo menos pero bueno hubo un intento de insurrección de Manolo luego hubo un intento de insurrección de Francis Camaño en el año 73 la izquierda nunca participó de eso se dejaron solo a los guerrilleros si creían en la insurrección era la oportunidad para integrarse a un movimiento nadie levantó nada aquí no hubo ese es otro capítulo el capítulo de Camaño es otro capítulo porque Camaño tenía una buena cantidad de personas y puede ser que vinieron a los 9 o sea no era responsabilidad de la izquierda en gran medida responsabilidad de Camaño y del cubano o sea que eso no es responsabilidad de la izquierda y la izquierda no se iba a sumar a un movimiento donde no habían sido incorporados e incluso muchos de ellos irradiados de ese movimiento o sea que bueno lo que hizo la izquierda fue que todo el mundo se escondió o se protegió más no todo el mundo se escondió todo el mundo quedó donde estaba o sea estaba en su sitio o sea estaba en su sitio y fue un episodio doloroso pero fue un episodio en el cual no era responsabilidad de la izquierda la tesis que ganó el debate fue la de José Francisco Peña Gómez que dijo no hay tal matadero electoral si nosotros no le ponemos resistencia y nos apoyamos en fuerzas externas denunció violaciones a los derechos humanos se alió con los liberales de Washington buscó alianza con los demócratas y socialdemócratas europeos y presionó a Balaguer para hacer elecciones que permitieran la participación de la oposición aquí no hubo elecciones en el 74 el acuerdo de Santiago se desbarató tampoco las hubo en el año 70 pero en el 78 si las hubo y Peña Gómez ganó las elecciones y el PSD participó de esas elecciones si pero como candidato con candidato propio con candidato propio pero participó pero quiero decir que participó que entendió que el proceso eléctrico estaba como candidato Narciso Isaconde con Tulio Arbelo como candidato vicepresidencial pero yo creo Fausto que todo mucho de esa parte de la historia fue contada por los compañeros que vinieron anteriormente yo pienso que quizás sea bien que reflexionemos sobre lo que sobre lo actual sobre sobre que hacer es posible movimiento izquierdo yo te tengo esa pregunta yo te tengo esa pregunta porque voy hacia allá mi inquietud es la siguiente la izquierda al promover la idea de que era necesaria la revolución de que era necesaria una rebelión ellos dicen de cualquier manera como se produjera fuera cercando la ciudad desde el campo con el movimiento campesino sea producida por el movimiento obrero con el proletariado a la cabeza que nunca estuvo a la cabeza el proletariado o del modo que fuera un golpe por el lado de los militares el movimiento de izquierda siempre entendió que era la violencia la que había que utilizar para enfrentar el capitalismo la gente le tenía miedo la violencia la izquierda no se dio cuenta de eso cualquier movimiento cualquier guerra ya habíamos pasado por una guerra era rechazado el pueblo entonces la izquierda no se dio cuenta de eso había una desmovilización e insistimos había una desmovilización desde el 65 65 estamos hablando de 4 años después de la muerte de Trujillo o sea la desmovilización fue prácticamente desde siempre o sea hubo una desmovilización que la agudiza la agudiza enormemente la intervención americana lo repetimos pero no se entendió de que había una desmovilización y se insistió en un método porque repito ese era el contexto que había no se entendió que los tiempos habían pasado no se entendió que había que hacer política cosa que si entendió la izquierda de otros países que hizo política hizo política social la izquierda aquí siempre entendió que la posibilidad la ruptura revolucionaria la ruptura la toma del poder por la violencia era la vía para que solucionaba todos los problemas y no se no se dio no se no se entendió de que había que hacer política había que hacer negociaciones había que hacer mediaciones y la izquierda de la américa latina nunca entendió el pensador que más insistió en eso posiblemente la mente más lúcida de todos los pensadores de izquierda como fue Antonio Gramsci que habló de la necesidad de antes de ser hegemónico antes de tomar el poder incluso entonces nunca nunca le entendimos nosotros no hicimos política social nosotros no nos vinculamos no levantamos movimiento viviendista no levantamos movimiento por el por el espacio por el espacio urbano no hicimos si bien en el 85 se comienza lo que se llama la territorialización de la política o sea la política que se hace en el territorio nosotros no lo entendimos ni lo hemos entendido ya hay un factor que a mi me parece clave en el error de la izquierda y es que la izquierda teóricamente idealizó al pueblo dominicano el pueblo unido jamás será vencido que fue una canción del movimiento eso no es privativo no es no no pero la izquierda privatizó en el sentido digo idealizó idealizó en el sentido de que el pueblo supremo el pueblo unido jamás será vencido el pueblo sabe todo el pueblo es el que toma las decisiones pero en realidad el pueblo se representaba en unos comités políticos en unos comités centrales y en unos equipos de dirigentes de izquierda que se eternizaron en esos pero eso viene de lejos y eso viene por eso yo estoy tan tan apresurado en llegar a lo de ahora por lo siguiente eso viene de lejos y aquí comienzo y te gano la carrera aquí comienzo hay una idea vieja en todo lo que lo supuesto marxista o sea en lo supuesto marxista fundamentales son los siguientes primero la revolución es inevitable inevitable bien la revolución es ineluctable es inevitable ¿por qué? primer supuesto ¿por qué? porque el capitalismo va desarrollando su fuerza va creando riqueza y de esa riqueza no son beneficiarios esencialmente quienes la producen quienes la producen la clase trabajadora que exportada por lo tanto hay esa gran contradicción entre la forma como se produce socialmente y la apropiación individual eso termina con una con una insurrección termina con una con una contradicción insalvable que termina en la violencia entre oprimido y opresor primer 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 supuesto pero ese esa insurrección se hace a través de un órgano el partido el partido comunista o sea cuando la clase trabajadora cuando eso es oprimido sienten la necesidad de alzarse para alzarse con el poder o sea levantarse para alzarse con el poder es a través de un partido del partido comunista y a través de ese partido que toma la conciencia de clase es que va a hacer la revolución y ese partido comunista es del movimiento obrero o sea primero la revolución inevitable segundo es se va a hacer a través de un partido y el agente es la clase trabajadora y va a instaurar la dictadura de clase esa dictadura de clase terminará con que terminará con todas las diferencias sociales en una etapa que se llama socialismo y terminará con el comunismo donde todo el mundo se apropia de lo que hay se elimina el estado se elimina el estado entonces esos supuestos no se han verificado o sea primero el capitalismo ha dado una demostración importantísima de recuperación y de renovación segundo la clase trabajadora se ha disminuido a un punto tal de que ya no es absolutamente posible no es posible no es no hay no hay ninguna posibilidad de que sea hegemónica de que sea protagonista de que sea un agente de cambio no lo es ya porque numéricamente ha cambiado o sea ha cambiado toda la estructura productiva y han aparecido infinidad de agentes sociales que determina que una sola clase no va al paraíso o sea no nos lleva al paraíso una clase no nos libera segundo dictadura del proletariado es posible la dictadura del proletariado con estos medios es posible la dictadura del proletariado con esto no es posible o sea no es posible tú en un mundo de la información establecer una dictadura entonces otro otro elemento importante otro elemento importante la debacle de los países socialistas entonces la debacle la desaparición en el año 92 de la unión soviética exacto la unión de repúblicas socialistas soviéticas y el bloque y su bloque y el bloque el bloque terminaron en 89 y finalmente en 91 entonces todos esos factores determinaron una una disminución de la incidencia y de la presencia de la izquierda no aquí sino en el mundo entero nuestra izquierda no ha hecho un balance de eso nuestra izquierda no ha hecho un balance primero de los de los supuestos del marxismo o sea no 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 se no se no se lo ha planteado por lo tanto sigue hablando en esos términos como que si nada hubiese cambiado la clase trabajadora la clase obrera es la clase hegemónica hablando de la dictadura del proletariado no habla no habla de la dictadura del proletariado pero eso lo lleva a qué cosa lo lleva a apoyar regímenes que son totalmente contrarios a lo que se demanda aquí y en otros lugares no a mi me ha sorprendido como se ha ido apoyando a Putin que es absolutamente la negación por ejemplo que es un capítulo que vamos a tomar o el apoyo a Daniel Ortega el absolutismo pero todo eso viene porque no se hace un balance desde el punto de vista de clase de la realidad que hay hoy entonces hoy día el escenario fundamental donde la izquierda puede tener determinado incidencia es en la lucha por la democracia o sea la lucha por la democracia la lucha en el territorio la lucha por reivindicaciones es lo que daría cierta posibilidad de inserción de la izquierda en todo lo que es el movimiento real entonces no hay no hay esa esa perspectiva y eso no es lo que pasó en Chile eso no es lo que pasó está pasando en Colombia eso no es lo que pasó en Perú eso es lo que está pasando en Argentina lo que sucede es que en Brasil ese es otro punto permíteme terminar esta idea o sea si no si no si no si no aprendemos que la democracia es el escenario fundamental de la política no vamos a poder pasar un balance y decir cuál es el modelo de sociedad que nosotros queremos el modelo de sociedad que nosotros queremos es el de Nicaragua es el cubano el venezolano es el chileno es el venezolano imposible imposible que con esos modelos nosotros podemos encantar a la gente imposible y también toda esa forma de antinorteamericanismo pura y simple lleva a eso que tú decías a apoyar a los regímenes que son prácticamente fascistas como el régimen de Putin que es apoyado por los sectores fascistas más importantes de Europa y del mundo y que financia movimientos fascistas en el mundo entonces es muy difícil que si nosotros no construimos un modelo que si nosotros no construimos una perspectiva y una referencia de sociedad que queremos es muy difícil que no podamos insertar en la realidad y eso en gran medida es lo que yo entiendo el balance la reflexión que tiene que hacer una izquierda que va realmente en caída libre hacia su debilidad su poca inserción y su ausencia en todo lo que es el debate en todo lo que es la posibilidad de luchar por cuestiones de reivindicaciones muy concretas que bueno vamos a hacer una última pausa en este diálogo con César Pérez sobre el movimiento de izquierda una reflexión más allá de lo tradicional en República Dominicana lo que queda de la izquierda en República Dominicana se está planteando la posibilidad de un movimiento unitario sin embargo un movimiento unitario unitario sin embargo hemos hablado con algunos que siguen todavía como el caso de Iván Rodríguez con quien conversamos reivindicando que la revolución tiene que ser mediante una rebelión y tiene que ser mediante la violencia ¿tú qué piensas César? la perspectiva la actualidad todo este tema este debate sobre la izquierda mira yo sigo siempre todo ese debate y estos colegas y compañeros de izquierda que se habla mucho de eso que tú dices movimiento unitario pero la unidad es algo que se construye en la práctica pero se construye en la práctica guiado por una idea guiado por una idea si en gran medida en Chile ha habido unidad si en en gran medida en Colombia hay unidad de la izquierda si se produce unidad de izquierda por momento en lugares como Argentina se produce porque por muchos años allí se practicó políticas sociales o sea la izquierda fue una izquierda social no solamente una izquierda política o sea que hizo política en el territorio y además en algunos de ellos tienen una posición muy clara sobre algunas posiciones sobre algunos movimientos por ejemplo el partido comunista chileno apoya la barbarie de Nicaragua un sector un sector un sector Gabriel y el presidente de Chile no lo apoya pero Gabriel no es el partido comunista sino un sector un sector porque la Camilo y todos esos dirigentes nuevos rechazan ese modelo de la dictadura de Nicaragua eso es un modelo de sociedad pero Boris que viene de un movimiento y muchos de ellos vienen vienen del partido socialista son gente que dicen nuestro modelo de sociedad no es eso no es eso es otro es un modelo de sociedad construido de manera unitaria en la práctica democrática de la acción o sea no podemos nosotros pensar que vamos no vamos a unir de en torno a qué y con quién o sea que se sume la sigla muy bien una suma de siglas puede ser importante para ello pero no no trasciende la sigla no trasciende la sigla porque no está unida sobre la base de una concepción que nosotros ofrecemos le vamos a ofrecer le vamos a ofrecer el régimen que que son negadores de la democracia no no lo puede no eso no va eso no va a seducir a nadie segundo se va a producir una insurrección bueno pero los tiempos están diciendo que las insurreciones no 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 culminan con violencia y si culminan con violencia es problemático también porque quién quién hace democracia con un fusil eso es un problema también que hay que que hay que pensar o sea hay que si no se piensa eso es muy difícil que nosotros lo queremos proponer o sea que proponemos la insurrección pero que cada día más se demuestra que los movimientos son 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 extentorios son son movimientos esporados es pasmódicos o sea son son movimientos que surgen y que luego conducen a un proceso democrático electoral si pero que también terminan en terminan en en poca cosa no mira el movimiento más importante que hubo en Europa fue el movimiento del mayo francés el mayo francés del 68 pero después que terminó el mayo francés se hacen las elecciones y el partido comunista y el partido socialista pierden 100 diputados 100 100 diputados pierden o sea después de de una revuelta que prácticamente la policía tuvo que aislarse y decir no no yo no reprimo y prácticamente las instituciones y no hubo gobierno por el momento en Francia después de eso de gol se presenta a las elecciones y gana la mayoría absoluta y el partido comunista y la izquierda pierde 100 diputados 100 entonces son cosas que hay que reflexionar son cosas que tenemos que reflexionar tenemos que reflexionar el Podemos logró situarse sobre los 20% ahora anda por el 13% por el 12% en España de Podemos o sea que es una situación muy compleja muy difícil y que el voluntarismo el deseo no lo va a descifrar pero evidentemente en el caso dominicano una de las debilidades es que los dirigentes no se retiran se eternizan en el movimiento pese a la derrota Pablo Iglesias en Podemos se retiró él perdió una elección participó como candidato y perdió dijo me retiro y se fue en República Dominicana eso no es motivo para retirarse el punto no es porque no se retiran el punto es que no reflexionan su práctica entonces al no reflexionar su práctica pero como es posible que nosotros vamos a decir vamos a hacer la unidad con tantas diferencias y esas diferencias de la única manera que esas diferencias se palian o por lo menos se limitan para que no impida la acción es discutiendo una idea defendiendo un proyecto pero nosotros no podemos decir que vamos a ser unitarios que vamos a seducir un pueblo sin que hayamos pasado un balance de cuál ha sido nuestra posición un balance no solamente nuestro sino un balance de qué ha sido la izquierda un balance que han sido las experiencias de izquierda todo eso hay que pasar por qué la debacle de los países socialistas de la experiencia socialista eso hay que por qué 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 modelo podemos nosotros hacer por qué no ha crecido la izquierda y por último yo te voy a decir lo siguiente también la izquierda no ha sido demasiado fuerte en todo el mundo la izquierda y los partidos comunistas han sido fuertes en un puñado de países tú puedes encontrar izquierda y partidos comunistas fuertes en chile en argentina por momento en españa en portugal en francia en italia que es el más grande después en inglaterra bueno el partido laborista pero y después tú no encuentras bueno partidos grandes ya en asia como por ejemplo en indonesia que fue un partido inmensamente grande que la CIA lo destruyó y lo mató mató más 250 miembros del partido comunista indonesio o sea en un puñado de países que ha sido fuerte la izquierda es un balance que también hay que reflexionar por qué por qué hemos sido tan débiles aquí a pesar de que por momento tuvimos incidencia también hay que reflexionar pero la izquierda ha creado movimientos de frentes de masas la unión patriótica antiimperialista el frente amplio son proyectos que van desde la izquierda pero siempre detrás con un partido que refuerza y ese partido es el dueño de ese movimiento entonces me gustaría saber ¿se puede desde la izquierda en República Dominicana crear un frente que represente de verdad un sentimiento democrático? no podría yo decirte si se puede lo que si yo sería factible posible la gente lo aceptaría aquí se creó el PRM en el 2014 claro es una división del PRD y ya está en el poder si pero es posible siempre y cuando me repito es posible siempre y cuando me repito tengamos un proyecto de sociedad definido que no se puede plantear sin un balance de las experiencias tenidas hay un gran autor un historiador fabuloso de izquierda Perry Anderson inglés que dice que no se puede partir de cero es cierto para la construcción para seguir la izquierda seguir tratando de incidir y tratar de cambiar es que debe pensar en las experiencias pasadas tiene que pensar en lo que fue la comuna de París tiene que pensar en lo que fueron el movimiento de los niveladores e Inglaterra y tiene que pensar incluso en que fueron las comunas allá en Paraguay las misión en Paraguay en Paraguay y en parte de América del Sur de Brasil las misiones que fueron movimientos indígenas orientados por jesuitas hay que pensar todo eso hay que reflexionar sobre eso pero yo por lo menos no noto una voluntad o una iniciativa de reflexión de pasar balance que es la manera más honesta y más expedita de tu crear una ilusión nueva que nos permita ser tan importante el otro factor que afectó mucho a la izquierda fue lo que se puede denominar el denuncismo denunciar y denunciar al gobierno la represión la corrupción la persecución policial todo aquello sin que eso necesariamente representara una ganancia política si es lo que le llaman la denuncia y la demanda sin propuesta sin propuesta muchas gracias César por esta reflexión yo creo que hemos hecho digo hemos ofrecido algunos elementos muy valiosos para el análisis de los errores que se han cometido en el pasado y que hoy la izquierda se presenta a un proceso electoral y no gana una alcaldía lamentablemente pero tampoco no una alcaldía no ha ganado diputaciones ha ganado hubo una senaduría que se ganó aliado con el partido revolucionario dominicano en Barahona que fue José González Espinosa del partido de los trabajadores dominicanos pero que no sea la izquierda pero bueno el PTD se convirtió en fuerza del pueblo y hoy es un partido de derecha con Leonel Fernández a la cabeza son de esas cosas que uno tiene que reflexionarla también muchas gracias César y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo gracias